El tercer día abrimos con la obra Farrón una propuesta del ballet urbano que nos lleva a transitar desde los años 60 hasta los 90 en el desarrollo de una familia tradicional quiteña en este mestizaje y en esta vivencia muy cotidiana, es una muy buena puesta en escénica. Luego tenemos el ballet contemporáneo que está presentando Perfume de Gardenias que es la última propuesta del maestro Arturo Garrido, una propuesta de boleros extremadamente interesante y luego tenemos Vuelvo interpretado por el ballet metropolitano que refleja la problemática enorme, ese desgarramiento enorme que tuvimos en América del Sur en la década de los 70s y 80s con tanta dictadura, pero siempre esta visión de regresar a la patria amada de regresar a trabajar, de regresar a forjar siempre nuevos países, nuevas realidades, nuevas formas y nuevas inquietudes de ninguna manera derrotistas sino sintiéndonos siempre muy fuertes y muy presentes como latinoamericanos y cerramos esta noche con un fragmento de la obra Quijote la obra clásica tradicional, es interpretada por el ballet clásico y que nos presenta esta gran propuesta que es tener un Quijote siempre es un poco sinónimo de lo que somos los artistas, de tener estas utopías Esto es el jueves 26, que es justo el día en que nosotros hace 38 años fundamos el ballet ecuatoriano de cámara, 19 horas 30, la entrada es libre, la entrada es gratuita